Hola, ¿cómo están? Queridos alumnos y alumnas de grado quinto, en el día de hoy vamos a hacer algo diferente que trabajar con los módulos, vamos a revisar la evaluación para aquellas personas que quedaron con dudas acerca de ciertas preguntas que les quedaron mal. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar pregunta por pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Aquí la idea era que respondieran según la pregunta, lo más cercano a la realidad. Si analizamos, this is mine, ¿esto es mío o no es correcto? It is a table, es una tabla, no es coherente. Para responder la pregunta es, my name is Diana, or my name is Diana. ¿Listo? Seguimos. Public studies in, ¿en dónde podría estudiar a alguien? En la estación de bomberos, fire station, police station, or school. School, colegio, ¿vale? ¿Cuál es el significado del verbo to be? ¿Es leer, escribir, jugar y bailar o zero estar? Algunos me contestaron jugar y bailar. Mucho cuidado porque el verbo to be es muy importante para nuestro aprendizaje del idioma inglés. Es zero estar, traduce zero estar. I am, you are, she is, he is, and so on. Y así sucesivamente. ¿Listo? Acá. ¿Cuál es el orden correcto de la oración? They are playing in the eyes. Are they playing in the eyes? Playing in the eyes are they. Resulta que cuando hacemos una oración afirmativa, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que they are, they are, viene siendo nuestro verbo to be. Sigue un verbo y sigue un complemento. Eso en inglés es el orden correcto para las oraciones. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es they are playing in the eyes. Ellos están jugando en el hielo. Siguiente. He was at the police station. Esta pregunta a la mayoría le quedó mal. ¿Por qué? Porque no estamos analizando el verbo to be. Aquí, por ejemplo, does he no es verbo to be. Does he no es verbo to be. Didn't he tampoco. La respuesta correcta es isn't he? Que está confirmando la información que nos está dando acá. He works at the police station. Isn't he? Él trabaja en la estación de policía. ¿Es verdad? O sea, es cierto que él está ahí. ¿Listo? Cuidado. ¿Por qué digo que es verbo to be? Porque acá he is not he. Está negando. Perdón. Está confirmando que él está acá. ¿Listo? Que él trabaja en la estación de policía. Escoge la mejor opción. I tend yourself. I'm tend yourself. I be 10 years old. Aquí la respuesta correcta es I'm 10 years old. Para decir la edad, nunca decimos el número sin antes colocar el verbo to be. ¿Por qué? Porque estamos diciendo tengo 10 años. I'm 10 years old. ¿Listo? Yo tengo 10 años. Pilas que es mucho verbo tuve. Seguimos. Con la mejor opción. My mom is a doctor. My mom is a doctor. My mom am a doctor. Aquí teníamos que hacerlo más que por descarte y por un poquito de lógica. ¿Saben por qué? Porque esta es una opción inválida. My mom am a doctor. Porque este am es para la primera persona que es I. ¿Sí? I am. ¿Sí? Entonces esta es incorrecta. ¿Por qué esta también la podemos descartar? ¿Por qué? Porque esta S que está viendo acá indica que hay muchas mamás. Y aquí is indica que es es plural. Entonces mamás y es no es correcto. Sería mamás son. Entonces es agramatical. Por eso es que my mom is a doctor. It's correct. Está correcto. Seguimos. Escoge la mejor opción. Aquí era la explicación que quería darles acerca del modo interrogativo del verbo to be. Cuando tenemos el modo interrogativo del verbo to be lo único que hacemos es cambiar el orden. Por ejemplo, nosotros tenemos I am. Yo soy, yo estoy. Pero para preguntar ese verbo to be decimos am I. Cambiamos el orden. O sea, pasa a estar primero I. Pasa a estar primero am y luego I. Am I? Estoy yo. ¿Listo? Entonces aquí para responder esa pregunta deberíamos tener para eso claro. Escoge la mejor opción. Is he American? Is American he? Is you American? Entonces, is he American? Es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque está preguntando ¿él es americano? Y ven que cambia. Si quisiéramos confirmar que él es americano diríamos he is American. Y estaría primero he y después es is. ¿Listo? Y por último. Ah no, me quedan dos. La misma, la misma, el mismo ejemplo. El verbo to be en pregunta. Entonces, escoge la mejor opción. Are you French? You is French? You are French? Es incorrecto you are French porque no sigue la gramática de que la pregunta, este verbo to be va en primer lugar. ¿Listo? You is French es totalmente incorrecto. Are you French? Es totalmente correcto. ¿Listo? Y por último. Escoge la mejor opción. He is not a teacher. He isn't a teacher. He isn't a teacher. También por descarte. ¿Por qué? Porque esto es totalmente a gramatical. Esta que estoy señalando. Totalmente a gramatical. ¿Listo? Porque estamos afirmando y negando algo al mismo tiempo. No tiene sentido. Aquí, totalmente a gramatical. Por descarte, era esta. He is not a teacher. Él no es un profesor. ¿Listo? Espero que haya quedado un poco más explicada la resolución del examen. Sin embargo, si tienen dudas, inquietudes, me pueden contactar al número indicado. Y recuerden que el trabajo para esta semana será, el trabajo para esta clase, será responder una pregunta que voy a plantear en la plataforma. Sin embargo, si alguien tiene inquietudes de cómo ingresar a la plataforma, me puede escribir y lo solucionamos por WhatsApp. ¿Listo? Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!